Hola, soy Amos de Casa y estoy listo para eliminar las manchas con OxiClean. Si tus zapatillas se ensucian fácilmente, tranca. Porque OxiClean elimina las manchas más difíciles casi de cualquier superficie del hogar. Quien no se ha manchado, haciendo deporte o embarrado en un día de lluvia. OxiClean versátil en polvo utiliza el poder del oxígeno activado con el agua para eliminar las manchas más difíciles. Y lo mejor, cuida los colores y los mantiene como nuevos. Las manchas vienen con OxiClean. ¡Sevan!